Se quemó Las cuatro esquinas de mi barrio están ardiendo en fuego vivo Los bomberos ya no vendrán Y las cositas que yo tengo Con el fuego se quemarán Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si el problema que yo tengo no lo puedo resolver Hay la maldad que hay en el mundo nunca se acabará Ya pierdan las esperanzas porque cenitas quedan ya Y el fuego en este mundo mi gente nunca se acabará Fuego, fuego y los bomberos no llegan Candela que ya te quema Y bendito que los bomberos no llegan Fuego, fuego y los bomberos no llegan Hay que la maldad en este mundo Que la maldad nunca se acabará Fuego, fuego y los bomberos no llegan ¡Gracias! 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 Fuego, fuego y los bomberos no llegan Candela que ya te quema Y bendito que los bomberos no llegan Fuego, fuego y los bomberos no llegan Hay que la maldad en este mundo Que la maldad nunca se acabará Fuego, fuego y los bomberos no llegan Fuego, fuego y los bomberos no llegan